Una enfermedad complicada, sin cura y que se parece al cáncer, es la que tiene Chiquil Rivera, comentó el médico de la cantante, luego de la cirugía y el alto a los conciertos que ella vivió. La cirugía, por cierto, salió muy bien, pero ella tendrá que vivir con la enfermedad, que resultó ser endometriosis. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts Photo, Instagram. Fotos. Desaparece colombiano en México el día que festejó su cumpleaños es una enfermedad complicada, es una enfermedad grave que no tiene cura, es una enfermedad que se parece al cáncer en la forma en la que se distribuye a través del organismo, entonces no es cualquier cosa, es una enfermedad complicada. Cancela Sowen Morelia. La hija de Jenny Rivera fue hospitalizada de emergencia cuando iba a dar un Sowen Morelia, Michoacán, pues tuvo dolores muy fuertes en la zona de la pelvis. Le hicieron varios estudios para corroborar el problema que tiene, y desafortunadamente tuvo la necesidad de ir a cirugía y ahora se encuentra en convalescencia video. Puentes destrozados y al menos 12 muertos deja fuerte tormenta al sur de Francia con información de debate y agencias. Realifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!